Tiene la palabra el señor Jodar Alonso. Muchas gracias, presidenta. Buenas tardes, consejeras, consejeros. Yo también me alegro de que esté aquí, consejera, esta tarde. Me alegro de que esté aquí, me alegro de verla, porque, de verdad, yo, al contrario de lo que le han pedido y aquí que rectifique, yo le voy a pedir que no, que siga igual, que siga como va, porque con su empuje y sus ganas, su reivindicación unida a la del presidente está dando buenos resultados y esperanzas a los agricultores de nuestra región. Consejera, Puerto Lumbreras, y se habla hoy aquí de carencia de recursos hídricos que afectan a toda la región de Murcia, a todo el Levante, pero hay un municipio, Puerto Lumbreras, que creo que está a la cabeza en la carencia de recursos hídricos. Tiene menos que nadie, y me voy a explicar, con sus 14.742 habitantes y sus 4.200 hectáreas de regadío, Puerto Lumbreras solamente tiene como recursos hídricos los que proceden de los pozos, unos pozos sobreexplotados, salinizados, que arrojan una cantidad de agua de 50 litros por segundo, lo que equivale a un hectómetro y medio al año, algo muy poco para un municipio que tiene la base de su economía en el sector primario, en el terciario, pero sobre todo en el sector primario. Se da la circunstancia de que atraviesa el término municipal de Puerto Lumbreras el trasvase Tajo Segura y no tienen derecho a tomar agua del trasvase. Se da la circunstancia de que parte de su territorio, parte de su huerta regable, de su huerta de regadío, pues forma parte de la cuenca baja de la Almanzora y de los 50 hectómetros del trasvase del Negratín-Almanzora tampoco tiene derecho a coger ni un solo metro cúbico de agua. Tiene derecho al agua de la Desaladora de Águilas, a la que todavía no ha podido acceder porque aún no se han creado las infraestructuras necesarias para poder aprovechar ese agua. La comunidad de regantes de Puerto Lumbreras no se ha estado quieto, ha estado dando pasos. Pidió en el año 2002 integrarse en la Junta Central de Aguas del Valle de la Almanzora. Nunca recibió respuesta a esta demanda. Igualmente, en diciembre del año 2003 solicitó que desde el Negratín se le diesen dos hectómetros cúbicos o alternativamente un hectómetro, puesto que para un hectómetro solamente necesitaba el acuerdo del ministerio correspondiente. No tuvo respuesta a esas reivindicaciones, por lo cual en el año 2004 planteó un recurso de alzada ante el ministerio del que tampoco tuvo respuesta alguna. Con lo cual en el año 2005, en enero del 2005, formuló un recurso contencioso administrativo pidiendo simplemente que se resolviese su petición. Vino la sentencia cinco años después. En abril de 2010, el Tribunal Supremo dictó sentencia, obligando a la Administración a resolver las peticiones que había formulado la Junta de Regantes de Puerto Lumbreras, la Comunidad de Regantes de Puerto Lumbreras. Desde entonces hasta hoy es ahora y es precisamente a finales del 2011, ya con un Gobierno del Partido Popular, cuando tuvieron respuesta a sus reivindicaciones por medio de una orden ministerial, cuyo borrador fue remitido a la Confederación Hidrográfica del Segura para informe, pidiendo o concediendo una cantidad de agua de un máximo de un hectómetro cúbico al año. Digo que se remitió a la Confederación Hidrográfica del Segura para informe. El informe de la Confederación fue favorable, curiosamente, con el único voto en contra de los representantes de la Junta de Andalucía en la Confederación Hidrográfica del Segura. Se resolvía, además, otro problema, y es que se permitía a la Comunidad de Regantes de Puerto Lumbreras entrar en la Junta Central de Aguas del Valle de la Almanzora, con lo cual se le resolvía también ese problema. Lo que queda después de este logro, un logro que procede del trabajo conjunto del Gobierno regional, del Ministerio, del Ayuntamiento de Puerto Lumbreras y de la Comunidad de Regantes de Puerto Lumbreras, es llevar a cabo las actuaciones necesarias para que ese hectómetro cúbico llegue al final a la Comunidad de Regantes de Puerto Lumbreras. Señor Jodal, ha excedido su tiempo. Le ruego que haga la pregunta. Por lo tanto, me queda solamente realizar la pregunta. Nos urge saber en qué estado se encuentra el trasvase de un hectómetro cúbico desde el Negratín al Manzora hasta la Comunidad de Regantes de Puerto Lumbreras. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Jodar. Efectivamente, con este trasvase del Negratín a Puerto Lumbreras, se pone de manifiesto que la suma de fuerzas, la suma de esfuerzos, hace posible que algo que en el 2003 parecía imposible conseguir, algo que no dejaba de ser casi el sueño de un alcalde, Pedro Antonio Sánchez, que quería que llegara agua a su municipio, fuera como fuera, a día de hoy está cerquísima de ser una realidad. Y ha habido que pasar muchísimos obstáculos. Efectivamente, con fecha 23 de julio, se publica en el BOE el anuncio de la Dirección General del Agua por el que se somete a información pública esa transferencia. Posteriormente, se solicita información a la Dirección General de Desarrollo Rural y Forestal del Gobierno de la Región de Murcia y a la Dirección General del Agua, que emiten sus informes el 21 de septiembre y 25 de septiembre. En ambos casos, asegurando que no había ningún efecto negativo. Por tanto, en este momento, a día de hoy, el trasvase de un hectómetro se ha finalizado el periodo de exposición pública. Están en el poder de la Dirección General del Agua del Ministerio todos los informes preceptivos, tanto de la Administración regional como del Ayuntamiento de Puerto Lumbreras. Y solamente se han presentado dos alegaciones de usuarios de la cuenca cedente, alegaciones que se contestarán por parte de la Dirección General. Después de ello, se emitirá a la comunidad de regantes ese informe y, a partir de ahí, la Dirección General emitirá el informe definitivo. Quiero aprovechar esta oportunidad para agradecer al entonces alcalde de Puerto Lumbreras, Pedro Antonio Sánchez, a la actual alcaldesa de Puerto Lumbreras, por supuesto, a la comunidad de regantes de Puerto Lumbreras, impulsora y sufridora en este proceso, y también al Partido Político de Ciudadanos, que desde el primer momento ha mostrado su sensibilidad a la hora de saber, conocer y preocuparse por este tema, ya que demuestra su sensibilidad en la necesidad que esta región tiene de contar con nuevos recursos. Muchas gracias. Muchas gracias, señora consejera. Pasamos a la pregunta oral.